Explotan dos docenas de cohetes a un costado de una parroquia en San Sebastián de Aparicio. La pirotecnia iba a ser utilizada en las festividades patronales. Una escuela fue evacuada debido al fuerte estruendo. Por fortuna, no hubo lesionados, únicamente daños materiales. Un hombre fue ejecutado en la privada Miguel Negrete, perteneciente a la colonia popular Coatepec. De acuerdo con los reportes, la persona de aproximadamente 25 años de edad fue atacada directamente por dos hombres que viajaban en una motocicleta. La víctima, presuntamente, se dedicaba al narcomenudeón. El gobierno federal anunció que va a extender el plazo de regularización de vehículos usados que provengan del extranjero. Será ahora hasta el próximo 30 de septiembre de este año. Esta es la quinta prórroga del decreto que promueve la legalización de los autos chocolate. En Chiapas, sujetos armados secuestraron a 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad de ese estado. Esto ocurrió en la carretera de Tuxtla Gutiérrez. Ya fue desplegado un fuerte operativo para dar con su paradero. Hoy se conmemora el Día del Orgullo de la Comunidad LGBTTTIQ+. En esta fecha, que surge en conmemoración a los disturbios ocurridos en Nueva York, tras actos de represión en un bar gay llamado Stonewall, sus integrantes hacen un llamado a la sociedad para que sus derechos y orientación sean respetados. Un caso de brutalidad policíaca surge en Francia. Un policía le dispara en la cabeza a un joven de 17 años de edad porque no quiso detenerse para una revisión. Cientos de personas salieron a las calles para manifestarse en contra de los uniformados.